¿Escuchas? ¿Comenzamos? ¿Estamos bien? ¿Me escuchás bien? Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Le damos para adelante entonces. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según de donde nos estén viendo. Mi nombre es Mariel Giordanino, soy miembro de Familias Leonas TDH y estamos aquí nuevamente en el Espacio Adultos TDH con el señor Iván Escarglione. Que no te voy a decir bienvenido a Familias Leonas porque vos sos Familias Leonas, ¿sí? Exacto. Sos Familias Leonas, sos la pareja, el marido, el acompañante de nuestra querida fundadora Paula Fernández, papá del inspirador Donato, ni más ni menos. Exactamente. Donato Santino. Así es. Bueno, Iván, qué gusto tenerte. Vamos a empezar a charlar un poquito para conocerte. Vale. Vale. Bueno, yo quiero saber en primer lugar, ¿dónde naciste? ¿De dónde sos? Porque vos tenés un aire barrial. A ver si me... Yo nací en Córdoba, en un lugar que se llama Potrero de Garay. Mirá, somos cordobeses. Exactamente. A quince kilómetros de Fátima sería eso. Ajá. Mirá vos. Y a los seis años, a los seis años me vine a vivir a San Martín, en Villalín. San Martín, acá. Ajá. San Martín, San Martín. Sí. Partido 3 de febrero. Sí, sí, sí. Conozco, conozco. Ahí me vine a vivir a los seis años, que mi viejo vendió un hotel que tenía en Córdoba, porque mi abuela y mi vieja estaban muy separadas de la familia. Entonces mi viejo decidió vender el hotel y compró la casa donde ahora vive mi hermano, que ahí vivía hasta los diecisiete, sí, diecisiete, dieciséis, diecisiete años vivía ahí en esa casa. Después me fui, volví, me fui, volví, por ciertas cosas que pasaron. Bueno, pero digamos que te criaste en un barrio barrio. Me imagino esos barrios que conservan esas costumbres de salir a la vereda, de ir a las plazas a cualquier hora, de jugar los partiditos de fútbol en la calle, ¿no? Exacto, exacto. Claro, ahí, un espacio más grande para liberar. Nosotros teníamos un lugar especial para ir a jugar a la pelota, que era un lugar que nosotros le decíamos la clínica. Pero teníamos cuatro equipos de fútbol. O sea, estábamos los que éramos los titulares, como quien diría, y después todos los que venían como invitados. Que era un asilo de ancianos. Era un asilo de ancianos y nos dejaban jugar en la parte de atrás en el parque, nos dejaban jugar a nosotros la pelota, mientras nosotros cuidábamos el pasto, o sea, arreglábamos las plantas. ¿Te portaban bien? Teniendo 10, 12 años ya. ¡Guau! ¡Qué responsabilidad! Es decir que tenías ese espacio para liberar los síntomas del TDAH. Exactamente. No como ahora, viste, que están como que medio más encerrados estos síntomas. Sí, obvio, ahora sí están más encerrados. Aparte, yo creo que también una de las cosas que teníamos antes para poder liberar y canalizar el TDAH era poder salir y hacer actividad física. Sí, estábamos más en movimiento, sí, es verdad. Exactamente. O sea, por ahí yo era tan hiperactivo como Donato y yo jamás me di cuenta porque estaba todo el día chupado. Entonces, ahí a la mañana, a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, levantaba para ir al colegio. Iba al colegio, salía del colegio. Llegaba a mi casa a tipo 12 y media. Comía. Terminábamos de comer y era salir y jugar a la pelota, esto, lo otro, volver a las 5 a tomar la leche, salir a las 5 de vuelta hasta las 7, 8 de la noche y después volver a casa a comer y ya ahí se va a dormir. O sea, estaba todo el día chupado. Sí, claramente. Aparte, si quedaba algo ahí medio reprimido, con alguna macana que tal vez te mandaste, el viejo te pegaba a 4 gritos, se le ponía en vereda nuevamente, a la cama y al día siguiente se empezaba nuevamente. Sí, obvio. Obvio. Escuchame, Iván, ¿cómo eras en la escuela? ¡Ay, Dios mío! Igualito, o sea, era el que se escapaba del aula, era el que... A ver, contame, contame esa es la parte que más me gusta. O sea, escaparse del aula, la profesora se daba vueltas, estaba escribiendo en el pizarrón y yo desaparecía. Ni permiso, perdón. Agarraba la puerta. No, ni permiso, agarraba la puerta y me iba. Y me andaba a buscar los pobres del colegio. ¿Por qué hacías esto? ¿Qué hacía yo? No sé, eran cosas que me agarraba. O sea, por ahí estaba reaburrido. O sea, para mí era aburrimiento. O sea, estar sentado en un lugar era aburrido. No, me imagino la maestra escribiendo y vos que te fuiste. Sí, obvio, sí. Y escambió, 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 escambió y desapareció. Y ya sabían a dónde irme a buscar. Pasa que el colegio también a donde yo fui, el primer colegio donde fui no, porque era un colegio de monjas, iban mis hermanos, iban yo, sí. Colegios religiosos que tenían así. Pará, pará, ¿cuántos hermanos? ¿Cuántos hermanos en total ustedes? Tres, en total somos tres. ¿Tos varones? Sí, todos varones. Tengo mi hermano más grande que se llama Walter, mi hermano del medio que se llama Ariel, y yo. Entonces soy más chico. Ay, mirá vos. Tremenda escuela de monja. Escuela... Escuela de monja. Que este fue primero, segundo, tercer, hasta tercer grado estuve ahí. Después ya... ¿Me echaron? No, no me echaron. No me echaron. Te invitaron a irte. No, era... Quedábamos más cerca de casa, o sea, yo, yendo a cuarto grado, yo ya iba casi solo al colegio. Mirá. Yo salía de mi casa, cruzaba, me cruzaba en la vereda, llegaba, o sea, a la otra vereda de la cuadra de mi casa, daba la vuelta, estaba en el colegio. El colegio, un colegio de dos pisos, con un parque gigante en el fondo, que tenías cancha de tenis, cancha de básquet, que era tu tía. ¿Qué responsabilidad? ¿Qué responsabilidad? Sí. ¿En tu casa te dejaban? ¿Estaba planteado así? Lo que pasa es que mi abuelo iba... ¿Tu vieja qué te decía? Mi vieja, no, mi vieja tranquila. A veces con la que iba más al colegio era con mi abuela. O sea, mi abuela me crió de chiquitito, mi vieja a los siete, sí, siete, ocho. A los ocho se fue. O sea, se separó de mi viejo, nosotros nos quedamos, los tres nos quedamos viviendo con mi viejo, y mi vieja se fue. De un día para el otro así. Es más, yo nunca supe cómo fue, qué pasó, qué dejó de pasar, porque en un momento mi vieja desapareció. Claro. O sea que te criaste de chiquitito con tu abuela. Mis abuelos y mi viejo. O sea, mis abuelos, mi abuelo falleció cuando yo tenía nueve, diez, once. Mi abuela falleció cuando yo tenía once, y bueno, después, al tiempo largo, falleció mi abuela. Pero siempre fue con mi viejo y mis abuelos. Escuchame, Iván, y en la escuela, ¿no atribuían tu conducta, estos desórdenes de conducta, a la situación familiar, o te pasaban por alto? No, no, a veces sí. O sea, mi abuela iba, la que más siempre estaba en el colegio era mi abuela. Pero lo que pasa es que el colegio ese era, además de ser un colegio de barrio, de ahí donde yo vivo, donde estaba el colegio, a cuatro cuadras estaba el barrio, que nosotros le decimos el barrio, que es la villa. Y había mucha gente de la villa. San Martín está rodeado de villas. Sí. Comprendamos. ¿Sí? Para que se entienda. Y, ¿qué pasa? Había problemas mayores con los demás que conmigo. ¿Entendés? O sea, había gente que tenía muchos más problemas de lo que yo tenía. Había uno que lo cuelga al viejo, el otro, el hermano estaba preso, o esto, o eso. Mi viejo se había separado, nada más. Claro, sí, sí, sí. En ese momento la separación creo que fue más común que ahora. en el momento que se separaron mi viejo. ¿Sí? ¿Puedo decir? Creo que fue en el momento que empezó el asunto de la separación, que era que todos lo veían, ah, bueno, se separaron, bueno, listo, ya está separado. Pero ahora es un tema común. Ahí sí, en ese momento, tuve que ir a un psicólogo, a un psicólogo, ¿cómo es que se le dice? Bueno. Sí, un psicólogo, el otro... Psicólogo, sí. Para los nenes. Psicopedagoga. No sé. Sí, una psicopedagoga también. Y fuimos los tres, creo que habremos ido un mes, dos meses, y dejamos de ir porque estaba todo bien con nosotros. O sea, las cosas eran... Como que eran normales. Era un... Yo era el nene... ¿Cómo te podías explicar? En el colegio me decían el nene de problema, pero no era porque hacía... No era problemático en sí. Se hacía quilombo. Era el quilombero. Era el que se iba, era el que... Por ahí estaban los gritos, pero... Nunca le revolví nada a nadie, nunca me peleé con nadie. No eras agresivo. Para nada agresivo. Sino claramente esa necesidad de moverte. Sí, sí, eso sí. De un hiperactivo. Exacto. El famoso chico culo inquieto, me decía la maestra. El culo inquieto... Está ahí. Pero siempre. El único grado que repetí fue justamente en el colegio de monjas que me hicieron repetir tercer grado. Tercer grado me hicieron repetir porque supuestamente... yo estaba mal. Pero a ver, con la mano en el corazón, ¿hacías algo? ¿Aprendías? Sí, yo aprendí en el colegio. Sí. Sí, sí. O sea, ¿yo era el chico que tenía la carpeta incompleta? Sí. El que se tenía que poner durante 15 días después de clase a terminar la carpeta, a poder presentar la carpeta? Sí, tenés razón. Pero era el típico cagón también de que tengo una prueba, tengo una prueba, me da y más, me da y más, me da y más. Hacía la prueba, me terminaba sacando 10. Bien. O sea, yo pelota le daba a la maestra. Y agarraba las cosas en realidad que más me gustaban. Ciencias naturales, matemáticas, lengua la odiaba, inglés la odiaba, ¿qué más? Historia me gustaba dentro de todo. Así que eran dos horas contra tres, contra cuatro. Entonces más o menos venía bien. Claro. Con mi compañera me llevaba bien porque éramos todos quilomperos. Claro, en esa época yo eso te iba a decir, que como que, sí, se veía más el alboroto. No molestaban tanto los chicos, yo creo que no molestaban los chicos inquietos, es como que las maestras consensuaban que el chico fuera inquieto. Si el chico estaba quietito, tenía algún problema. Al revés de lo que es ahora, ¿viste? Bueno, es más, había uno, me acuerdo hasta el nombre, se llamaba Marcelo Dos Santos, se sentaba en el último pupitre del aula, atrás en un rincón, igual era el que se sabía todo, el que daba toda la lección, pero no te hablaba una sola vez en todo el día. Es más, en el recreo, a veces lo veías, a veces no lo veías, porque por ahí se quedaba dentro del aula estudiando. Guau. Y después de años, años, de haber terminado el colegio, todo, creo que hace cinco, seis años atrás lo vi, y el placo está viviendo en la calle. Que vos decís, un pibe que se la estudió toda, que se sabía todo, que esto, que lo otro, terminó en la calle, terminó siendo adicto. Ay, no te puedo creer. O sea, yo creí que era una de las personas que iba a agarrar, bueno, iba a ser el mejor de todos, y un otro, terminó siendo, o sea, peor que una persona común. Escuchame, esperame que, se me está cortando tu conexión y no sé si, a ver, déjame ver una cosita. A ver, esperame, esperame. A ver, a ver, ahí, ahí. ¿Vos me ves bien a mí? Sí, yo te veo bien. Ahí, ahí se ve mejor. Porque se corta, ahí se corta, no sé por qué. Bueno, le saqué, por las dudas, el Wi-Fi, porque viste que a veces la señal de Wi-Fi anda... Sí, anda media rara. La dejó con los datos y se terminó. ¿Qué te iba a decir, Iván? Escuela secundaria, ¿qué onda? ¿Cómo fue ahí? Escuela secundaria, mira, yo empecé, primer año, justamente, el EDF número 5, que era la misma escuela donde yo iba a la mañana, a la tarde, se había hecho secundario. Empecé y a los tres meses, cuatro meses, cuatro meses, mi viejo tiene un infarto, un pre-infarto grande y tuvo que dejar de laburar. Entonces, me dijeron, o estudiás o trabajás. Mis otros dos hermanos, mi hermano mayor ya se había recibido, ya había terminado secundario, le faltaba, creo, una materia o dos para terminar, para recibirse. Él también deja de estudiar, dejó de estudiar yo y nos pusimos a laburar, mi hermano mayor y yo. Y el del medio siguió estudiando porque él supuestamente iba a terminar química, qué sé yo, qué sé cuánto, nunca la terminó. Pero yo y mi hermano mayor empezamos a laburar los dos. O sea, mi hermano trabajando en una remisería, yo empecé trabajando en una fábrica de ropa interior para mujeres, él empezaba a pegar las flores a las bombachas, en el medio de la bombacha, yo era que le pegaba las flores o es que le hacía la traque, después de eso terminé siendo hasta... Artesano. Exacto. Como terminé siendo el... el creador de la ropa, ¿verdad? El diseñador. Sí. Pasé por todo, en la fábrica de ropa interior pasé por todos los lugares. De pegar la florcita, atracador... Súper talentoso, Iván. ¿Sabés? Lo que me destaca es eso también, que es lo mismo que le pasa a Donato. Vos a Donato le decís, mirá, hago tal cosa y él la hace igual que vos. O sea, yo te puedo decir, yo de esto nunca trabajé, pero meterme cómo se hace y te lo voy a hacer tal cual lo hiciste. O sea, no sé si es habilidad o qué, pero, o sea, siempre... Es un desafío. Tengo trabajos que hasta nadie se daría cuenta que los hice. Mecánica, una fábrica de sello de goma, epizzería, jardinero, ¿qué más? Todos desafíos. Sí, sí, todos desafíos, todas cosas que jamás por ahí los hice y después arranqué y las tuve que hacer porque las tuve que hacer. Claro. Escuchame, ¿vos creés que fue tu situación familiar la que no te permitió darte cuenta de todo eso que brotaba en vos? Yo creo que estaba muy... Ese es torbellino, ¿no? Porque es como que tenés una necesidad constante de hacer cosas, de probarse. Yo creo que, es más, bueno, mi viejo, una de las cosas que te había dicho la otra vez que hablamos, que mi viejo fue, también era una persona que te decía que tenías que hacer, tenías una lista de 15 cosas. Ajá. ¿Sí? Entre las cosas de la casa, entre las cosas del auto, las cosas de afuera, qué sé yo, eran 15 cosas. De las 15 cosas vos habías hecho 13, no te felicitaba por las 13 que habías hecho bien. Te cagabas pedo por las 12, las dos que te faltaron, ¿entendés? Para decir, bueno, llegaste a las 15. Entonces uno siempre estaba, dale más y dale más, en vez de hacer 13, por ahí a la próxima hacías 14, o por ahí llegabas a hacer las 15. Lo que pasa es que nunca te daba el tiempo para hacer las 15. Claro. Por eso, yo creo no haberme dado cuenta de lo que yo tenía antes, o sea, de que soy TH o algo así, porque no tenía tiempo de darme cuenta. ¿Entendés? No tenía tiempo de darme cuenta y estar todo el tiempo más, tratando de exigirme cada vez más en hacer lo que tenía que hacer. Claro, encima de todas las situaciones que ibas pasando de la vida misma, tenías este condimento que tenías un papá que te exigía constantemente. Sí. Tenías un montón de adversidades y encima un papá que te decía nene, dale, seguí. Sí. Seguí como sea. Sí, sí. Sí, sí, eso es cierto. Ya. ¿Vos lo hacías para demostrarle algo a tu papá o era parte de esa meta que vos te ponías, ese desafío de superar o era por tu viejo? ¿Por no defraudarlo a tu viejo, por contentarlo? Yo creo que era más que nada por respeto. O sea, yo lo respetaba mucho a mi viejo. Y una de las cosas que más me molestó de mi viejo fue que cuando yo me fui de mi casa a los 17, 17, sí, estaba cumpliendo justo los 18, que fue que me faltara el respeto. O sea, mi viejo vino un día medio tomado, se lo agarró con mi hermano, yo lo defendí a mi hermano mayor, me pegó un cabezazo y, bueno, y mi viejo terminó donde terminó. Porque yo así soy chiquito, ¿viste? Entonces, mi viejo tampoco no era muy chiquito que digamos, pero bueno, estaba acostumbrado a eso. Yo a los 17, 18, lo arreglaba a todas las piñas. Todas las piñas. Pero es un poco lo que te enseñaron. Sí, ya lo sé, sí. O digamos la forma, la forma que te enseñaron a lograr cosas. Sí, sí, odio. O sea, o de una manera o de otra lo vas a tener que hacer. ¿No entiendes? Por las buenas, por las malas, listo, fíjate cómo lo hace. Ahí, listo. Yo, o sea, respetaba que él me decía, mira, son tal y tal, tal cosas. Bueno, listo. Yo trataba de hacerlas todas. ¿Para qué? Para, o sea, tener esa, ¿cómo te puedo decir? Aceptación o el respeto de mi viejo. Respeto, la aceptación, claro. Sí, sí, sí. Pero también eso te iba fortaleciendo a medida que ibas creciendo, ¿o no? Sí, obvio, seguro. O sea, es un pibe que iba logrando cosas, que iba pudiendo hacer cosas. Además, yo en un momento... a los ponchazos quizás, con dolor, tal vez, pero lo lograba. Mirá, mirá, yo laburaba, laburaba mi hermano, eh, laburaba mi abuela, yo también. Otra que, a otra que la veía como la gran heroína, era mi abuela. Mi abuela, 76 años, se casaba en los bolsitos, se iba a hacer peluquería por la calle y traía todos los días plata a mi casa. Claro, no tenías opción, no tenías opción de ser distinto. No, no, no. Tenías unos ejemplos ahí de resiliencia y de seguir. Mirá, yo creo que mi abuela, mi abuela era la más hiperactiva de todas. La más hiperactiva de todas era mi abuela. ¿Sí? Porque mi abuela estaba, a las 6 de la mañana estaba de pie, a las 2 de la tarde se acostaba una siesta de media hora, pues era media hora, 2 y media de la tarde se volvía a levantar y eran las 11 de la noche y todavía seguía andando. Increíble la vieja. Así que la vieja era lo más. Y bueno, después, qué sé yo, qué te puedo contar. ¿Te sentís muy reflejado en lo que es Donato hoy en día? ¿Vos te ves ahí en Donato? O sea, me veo lo del colegio, lo de hacer cosas por mí mismo, lo de mandarme una atrás de la otra como los patos, patos de chacra. Te pones, este también, le decís, no agarres el palito porque vas a romper una lámpara y te hagas... Pero, escúchame, ¿hay de verdad otra forma para que podamos aprender la lección que no esté equivocándonos? No, no, por eso. O sea, yo, yo lo que le digo a Donato es esto, si tu papá te lo dice, que pueda, a tu papá se le pasó. Entonces, no quiero que te pase lo mismo para que no te pase lo mismo que le pasó a papá con su papá. Que por ahí el papá se enoja y vos terminás llorando. Ah, está bien, me dice. ¿Cuál lo termina siendo? Sí, es como que es obligado, es una cuestión obligada. Por ahí no se manda la misma que me mandé yo, pero yo llegaba a partir un televisor de la mitad y un pelotazo. ¿Entendés? Me decían, no juegues adentro de la pieza, no juegues adentro de la pieza, no juegues adentro de la pieza, pum, a ti el televisor y el televisor cayó la vida. Bueno, sí, a mí me pasaba lo mismo, te digo que me decían que no y más lo hacía. Yo, a ver, a mí me decían que no, no era que yo más lo hacía, es que terminaba pasando lo que me decían en el momento, o sea, terminaban de decírmelo y a los 5 o 10 minutos ¡pah! Cagaba, hacía cagada. Entonces, por eso yo agarré el libro de la tope, no hagas tal cosa porque va a pasar tal cosa. Y me dice, bueno. Yo me río porque me traes a la mente situaciones de chica, que bueno, tal cual, igual, creo que es como que todos pasamos por lo mismo, todos necesitamos, necesitamos de lo mismo. Yo, siempre recuerdo que yo quería meter la mano abajo del velador, esos veladores de antes, ¿viste? Y mi hijo me decía, si vos te ocás ahí te vas a quedar pegada y te vas a prender fuego, porque antes, viste, era otro voltaje, imagínate, el cambio. Bueno, una vez estábamos jugando a esconder algo, ¿te acuerdas? Frío, caliente, sirio, bueno, caliente, caliente, y yo quería meter la mano y mi hermana me decía, no, ahí no, y yo la metí, porque aparte yo la quería meter ahí, era la oportunidad, era el permiso, ¿me entendés? Bueno, así que era también, ¿no? No me podían salir, no me, bueno, tampoco te harías porque yo no me reí tanto de vos, ¿eh? No, no. Pero me trajiste a la mente eso, porque bueno, era así, eran esas cosas que viste, las tenías que hacer, por más que tu viejo te decía, bueno, otra cosa, yo a mi hermano también, a mis dos hermanas también veo cosas que ahora me doy cuenta de que sí, también le pasaron porque son, o son TDAH o alguna otra cosa tiene, por ejemplo, a mi viejo le había dicho, no jueguen con el Tergopol, porque el Tergopol se les va a pegar toda la ropa, bueno, terminando el juego con el Tergopol, casi mi hermano más grande de todo, va a sacarse las bolitas del Tergopol, prende el ventilador, se da vuelta y metió los dedos dentro del ventilador, ¿entendés? Terminó con tres dedos cortados, ¿te das cuenta? Está muy mal reírse de eso, no, pero son cosas que pasan, porque ya te dicen que van a pasar y termina pasando, ¿te das cuenta? ¿Qué misterio, no? Es terrible, y cuando yo le comete esto a mi hermano, a mi hermano mayor, de lo que le pasaba a Donato, de lo que le dejaba pasar, de cómo lo habían diagnosticado y todo esto, o sea, hay un montón de cosas que a él también le pasaron cuando fue chico, y me dicen, yo también la tengo entonces, es que seguramente que esta familia salió todo así, le digo, no se salvó ni el perro, por eso, el otro del medio también, le digo yo, de acuerdo, salió corriendo, no sé qué, y se terminó tropezando, casi terminó abajo de un colectivo, bueno, yo repasé una ventana de vidrio, bueno, Donato, sin ir más lejos, un día, estando en la casa de los padres de Paula, estaba siendo cagada, yo le digo, Donato, vení para acá, que hace, se asustó porque se pensó que le iba a recagar a pedo, y pasó las dos ventanas de vidrio, el comedor de la casa de Paula, ¿sí? Esa no la sabías vos, no, esa no, un taquito solo, un taquito solo así acá abajo, pero las pasó completas las dos, las dos, y lo único se cortó acá, así que, un ángel enorme, sí, un ángel enorme, viene desde, desde chiquito, que lo viene cuidando, alguien lo viene cuidando. Yo creo que, bueno, existe el ángel ese que nos cuida, o la figura que quieran, con el nombre que quieran, porque, las personas hiperactivas, y traviesas, como hemos sido nosotras, que hemos pasado, nosotros, que hemos pasado por tantas, realmente, ¿cómo no te mataste? Yo por lo menos, nunca me quebré, me tiré de una casa de dos tices, porque quería ser la mujer biónica, y nunca, nada, o sea, no me pasó nada. Bueno, mis hermanos prendieron fuego, una habitación, entera, mi hermano del medio, del más grande, prendieron fuego, una habitación entera, llena de pollitos. En Córdoba, en Córdoba, tenía... Bueno, aclarémosle a la gente, que en Córdoba, bueno, uno tenía más espacio, vivían lugares donde había más cosas para hacer. Tenía un hotel con 56 habitaciones, para que te des una idea. Claro, olvidate. No, 156, perdón, 156 habitaciones. Y en la parte de abajo, la parte de atrás, había lo que se le decía al quincho, ¿no? que mi viejo tenía una encubadora, donde encubaban los pollitos, para tener los pollos, para después, para hacer de comer, para todas las cosas. El hotel. Van y entran de todo, estaban jodiendo, qué sé yo, tiraron el calentador con el querosén y se prendió todo fuego. Salieron vivos de puro pedo. Claro, sí, sí, no, olvidate. No, olvidate. Tremendo. Bueno, pero bueno. Bueno, sí, la cosa venía de familia. Sí, sí. Escuchame, Iván, decime, sí. Y Donato, Donato, yo sé que hay alguien que lo cuidó, tiempo largo, o sea, cuando era chiquito, porque una vez, le muestro una foto de mi abuelo, y me dice, ese es el señor gole que jugaba en la, cuando era chiquito. No te puedo creer. Ajá. Es una de las cosas que contamos siempre con Donato, porque es algo que me llamó mucho la atención. Qué fuerte, qué fuerte lo que decía. Sí, aparte, jamás le había mostrado una foto de mi abuelo, nada, y ese señor yo lo conozco, ¿de dónde lo conoce? Y se había muerto, así que se llevó al otro. Mirá, no, es increíble, es increíble, pero bueno, ese tema da para, para largo, porque aparte, vos viste que, al ser más, más lento nuestro neurodesarrollo, tenemos una inocencia más larga, ¿sí? Entonces, bueno, solemos tener esas presencias, y esas visiones, y creo que a todas las mamás, con las que podemos llegar a charlar, papás, que podemos llegar a charlar, cuentan historias, los que se animan realmente de sus hijos, que bueno, han tenido este tipo de acercamientos. Sí, sí, es más, yo te digo que una vez, me agarraste a Quiki, porque, yo veía que él agarraba y se reía, jugaba, estaba en el Moisés, se reía, jugaba, no sabía con quién. Ay. Entonces, yo estaba cerca de la puerta, y le digo, ¿qué? ¿está acá? Cuando estiro la mano, viste cuando te corregas, una sensación fría por todo el cuerpo, bueno, tal cual. Y desde ese día, me callé la boca, lo dije, caballada. Sí, 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 sí. Porque me iba a decir que quería las brujas, te digo. No, 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 pues no tiene nada que ver, esto es otra cosa, esto es energía, y bueno, es eso, nada más, percibís energía. Sí, obvio. Escuchame, Iván, ¿tenés ganas de hacer un juego de ping-pong, de preguntas y respuestas rápidas, cortas? Vale. Bueno, en primer lugar, yo quiero saber, ¿quién es Iván? Uy, ¿quién es Iván? A ver, ¿cómo te definís? ¿O autodefinís? Un luchador. Bien, me gusta eso. ¿Qué te enoja? Uy, por ahí lo más chiquitito de todo, por ahí lo más chiquitito de todo, por ahí que no me den pelota, por ahí que esté hablando, ¿qué me dijiste? Eso, eso por ahí me molesta muchísimo, me enoja mucho. Que te ignoren, te sentís ignorado. No, no, no he ignorado, pero siento como que, que hablé al pedo. ¿Eh? O sea, te estoy hablando y, ¿qué me dijiste? Y tengo que volver a explicarte todo. No, ya está, ya está. Eso se enoja, bien. Eso me enoja. ¿Qué te calma? Un abrazo a Donato. Un abrazo a Donato y, salto el remedio. Borrón y cuenta nuevo, Exacto, sí. O sea, es como, bajaron la cortina, salió el sol. Mágico. Exacto. ¿Qué no soportaste? Uf. No. Hay muy pocas cosas que no soportes. O sea, soportar, creo que, con el lomo que tengo, soporté bastante ya. O sea que, no creo que haya... hoy por hoy, hoy por hoy, digamos que no hay nada que... que no pueda superar. Que no soportes. Exacto. Que no lo pueda superar, que no lo pueda... acomodar. Bueno, no por nada el viejo te decía que no tenías opción, ¿no? Exacto. Eh... ¿Qué te divierte, Iván? ¡Ay, Dios! ¿Qué me divierte? ¿Sos divertido? Sí, soy divertido. Sí, soy... Es más, soy más payaso que Donato, a veces. A veces, por ahí... Mirá que ya lo conozco a Donato, ¿eh? Sí, sí. No, no, pero... Pasa que esta no... Paula no está nunca con la cámara, porque si no, venías la payosa acá. La otra vez, sin el manejo, me aparecí con una capa. parecía el príncipe... ¿La estabas seduciendo o la estabas encantando? ¿Cómo es eso? No, parecía la dino, tenía una capa azul. ¡No se ve! Me faltaba la fombra mágica. ¡Ay, Dios! Lejos, lejos de toda seducción. ¡Chac! Bueno, ahora, bajemos, bajamos, porque la pregunta está diseñada por si me siento. ¿Qué, qué no perdonas en tu vida? ¿Qué no perdono? ¡Esa imagen! Me va a necesitar sacármela. No, perdonad, creo, creo que perdoné todo. Creo que te perdono todo porque soy un tipo que también siempre le vuelves a dar una oportunidad. Es más, gente que me ha echado un trabajo o que me ha dejado a un lado después, qué sé yo, sentarme a hablar y decir, no pasó nada acá, seguimos siendo lo que éramos antes. o sea, es más, me pasó con Paula. No sos rencoroso, para nada. No soy rencoroso, pero pero por ahí en el momento que estamos en una discusión, ponerle con Paula me pasa. Si estoy en una discusión con Paula, le remarco cosas por ahí que pasaron antes. O sea, que sos memorioso. Sí, memoria, tengo memoria de elefante. Ah, no, mirá. Yo te puedo decir hasta... Yo no recuerdo nada, las peleas menos que menos. No, no, yo las peleas son lo que menos trato de apelar. O sea, a mí por ahí me marcan cosas importantes. la otra vez sin ir más lejos, Paula se tuvo que fijar en la partida de nacimiento a qué hora nació Donato, 1935, te digo yo. Me dice, no, no puede ser 1935. Fíjate la hora y era 1935. Lo que te importa realmente lo recordás. Exacto. Lo que no, Lo que no, no me hace falta recordar. Listo. Es más, trato de borrarlo, pero hay veces que por ahí cuando me enojo me acuerdo justamente de las cosas malas por ahí. Y le digo, oh, tal cosa. Y yo sé que a ella no le gusta. Y yo sé que lo hago después de que lo hago. Y la conozco a Paula, la conozco que es cero rencor ella. Sí, por eso. Pero por ahí yo hago cosas, ¿entendés? O le digo cosas cuando ella me hizo enojar que yo sé que la termino lastimando o que la termino molestando y después me doy cuenta de lo que hice. ¿Pedís perdón? Sí, pido perdón, sí. Sí, soy el que más pide perdón. O sea, porque no lo tengo que hacer seguido, pero soy una persona que sí, si se dio cuenta que tiene una equivocación, un error, soy el que pide perdón. ¿Te das cuenta con facilidad cuando el otro te lo marca o no? Si estoy, o sea, una vez que arranqué la motoneta de cuando tengo que estoy enojado, yo le digo la motoneta. Una vez que estoy en la motoneta, si estoy arriba de la motoneta y me lo puedes hacer ver así, o sea, cara a cara, no te lo voy a reconocer porque estoy en caliente y no te lo voy a reconocer. Cuando me frío, que lo pensé dos minutos, que lo pensé dos segundos, voy y te pido perdón yo directamente. Puede ser que yo me equivoque. Y si me lo tuviste que hacer reconocer para hacérmelo ver, también te pido perdón. Es parte de la impulsividad y la impulsividad que se supone que tenemos los adultos, ¿no? Actuamos, pero después, tal vez después decimos, bueno, si me equivoqué o pido perdón o me fijo en el dolor que causé. Exacto. En el momento es imposible ver el dolor del otro. Yo en el momento no. No en el momento no. En el momento no es nada. no es nada. Es más, te das cuenta por ahí, a veces con Donato, por ahí estamos jugando y yo me pasé un poquito o lo encerré un poquito y él se siente agrapado y por ahí la otra vez me puso un cazote que me dejó la oreja así. y para que Donato se dé cuenta de que me había dolido a mí y yo decirle pará, pará, pará pues no lo podía ni parar. En caliente a Donato tampoco lo puede parar. Es igual que yo. Es una máquina que va para adelante. O sea, a mí, por eso te dije, 17, 18 años yo arreglaba todas las piñas. A mí me decía boludo, ¿qué te pasa? y te pasé por encima con una topadora y olvidaste. ¿Hacías deporte? Sí. Sí, hacía deporte, iba al gimnasio, pelota, tenis, básquet, natación. Bien, todo. Siempre fui gordito. O sea, nunca fui de ser flaco, flaco. En el único momento que estuve flaco fue cuando trabajé en un en un estudio de televisión cuidando el jardín de Floricienta que por eso te dije soy jardín y jardinero también. Mirá. Que ahí tenía que caminarme desde Panamericana tenía que caminarme 20 cuadras hasta el estudio de televisión y adentro del estudio de televisión me la pasaba todo el día caminando con la podadora. ¿Cuánto talento? ¿Cuánto talento el tuyo? Iván, ¿qué te motiva? Motivarme. O sea, muchas cosas. El ir para adelante me motiva. Lo que lo que más más me gusta hacer como quien diría sería trabajar. Hay un trabajo fijo, estable. Algo que me dé. Es lo que más me motiva es eso. O sea, tener un un trabajo. Algo de decir si estoy haciendo esto. Eso me hace feliz. Sí. ¿Qué te apasiona? ¿Qué me apasiona? Mi familia. ¿Tu familia? Ah. ¿Tu familia? ¿A quién incluiste tu familia? Yo cuando cuando tuvimos a Donato cuando tuvimos a Donato le dije a Paula que esa era mi familia. no la que yo tenía. O sea, mi familia es esto. Son vos, Donato y yo. Esa es mi familia. Todo lo que está por fuera o sea, es nuestra familia pero mi familia es esta. Lo único. Me vas a hacer llorar para vos. Bueno, qué lindo eso. Qué lindo. Aparte tenés una familia hermosa. Tenés que saberlo. Sí, ya lo sé. Bueno, pasemos a otra cosa. ¿Qué te descontrola? ¿Qué me descontrola? ¿Pero descontrola en qué sentido? Hace que te descontrole, sí. Que te saque, que te saque completamente. No sé. Pará, ahí me mataste. ¿No tenés nada que te descontrole así, que totalmente de una, fría? No, no, que explote así de una, fría o no. O sea, a mí, por ahí lo que me va descontrolando son cosas chiquititas de a poquito, de a poquito, de a poquito, y después sí, por ahí, o sea, tanta presión explota por la más chiquitita cosa, explota, pero así que me descontrole así de una, ¿no? Que te genere bronca, bronca, decís, bueno, esto me genera esa bronca que me saca lo peor. ¿Hay algo que saca, que te haga salir lo peor de vos? O vos mismo te autorregulas, ¿podés decir no quiero ver a este Iván, no quiero que salga este Iván, o te das permiso para que salga ante una situación determinada? No, no, yo tengo que estar muy sacado para que salga el Iván que yo no quiero que salga. O sea, que controlas bastante. O lo dejaste salir muchas veces y ya lo conoces demasiado y no querés que esté. Conozco al Iván anterior, no al Iván de ahora. El Iván de ahora es el que está. ¿El que elegís? Sí. ¿El que elegís? Sí, es el que elegí ahora. Este Iván es el que está, o el que forma parte de Paula y de Donato. Exacto. El anterior no lo quiero. ¿Qué te emociona, Iván? Eso. De lo que estuvimos hablando recién. El Iván de ahora y no el de antes. ¿Qué te hace llorar? El Iván que fui antes. ¿Sí? Sí. ¿Pero vos sos consciente que fuiste lo que pudiste ser? Sí. ¿Que no te dieron grandes opciones? Sí. ¿Que no tenés nada que perdonarte? Hay cosas igual que todavía no se dijeron y creo que esas no son para hablarlas por acá tampoco. Bueno, perfecto. Cosas que hizo el Iván anterior, creo. Bueno, pero a ver, Iván, con la vida que tuviste, con todo lo que te pasó, hiciste lo mejor que pudiste. Y si alguna cosa ahora no la ves bien, bueno, pero ya pasó. ¿Y seguro por eso? Yo creo que uno a veces hace cosas que tiene que ver con una construcción y justamente con la construcción de la vida que deseamos tener. Creo que tenés que celebrar esta vida. O sea, pasaron todas esas cosas para llegar a tener esta vida, esta vida maravillosa con la cual te emocionaste. Yo creo que una de las cosas que más jugaron a mi favor, como quien diría, para hacer la construcción que yo en adelante después de esa persona guarden mis amigos. ¿Tenés buenos amigos? Sí, tengo amigos de Pierre. ¿Amigos de toda la vida? Sí. Tengo uno que... vos sé que eso es grandioso, ¿no? Y poder mantener las amistades me parece que es el desafío más valioso de la vida. Es más, son amigos, amigos, amigos de infancia. Si son ocho, son muchos. Tengo mi mejor amigo que vivíamos a cuatro casas de diferencia. o sea, salíamos, yo salía del colegio, salía del colegio, terminábamos de comer, nos juntábamos y era andar todo el día juntos. Y después, bueno, amigos que fue dando la vida, son los demás, que vinieron, pero mi amigo Diego es mi mejor amigo. ¿Sí? ¿Sí? De toda la vida. ¿Con ese flaco se pasó la vida? Han estado en todas. O sea, con él pasé navidades, cumpleaños, pasaron una navidad en la casa de mi mejor amigo. Mirá. Y no en mi casa. Con mi familia. Mirá vos. Qué suerte tener ese amigo, ¿no? Que la vida te dio ese amigo. Sí. ¿La vida te lo dio o vos te lo ganaste una de dos? Yo creo que lo ganamos mutuamente. Somos muy parecidos el Diego y yo. Yo digo así, el Diego y yo. Él me dice rey, me hizo un montón de cosas. Pero para mí es el Diego. Qué lindo lo que me contás. ¿Qué te hace feliz? Bueno, me imagino que todo esto que tenga que ver con tu familia, con crecer, con ver crecer a tu hijo, tal vez. Sí, eso también. Me encanta. Me encanta mostrarle cosas, me encanta que cocine conmigo. Te gusta cocinar, ¿no es cierto? Sí, a mí sí. He sabido, he sabido que sos un buen cocinero. O sea, una de las cosas que más me gustó de compartir con Donato fue irme a Mendoza cuando él estaba con los escados. Estaba con los escados, yo fui de cocinero con los escados y fue, no me dejaron interactuar como padre porque me cagaron a pedo todo el tiempo porque me dijeron vos tenés que ser el cocinero y no el papá de Donato. O me cagaron a pedo hasta el último de los dirigentes que había, pero fue una de las experiencias mejores que pasé en mi vida. Y sí, claro. Mira, para que te hayas encagado a pedo, nos has vuelto locos. Olvidate. Es esto. Sí, sí, no, no. Es más, yo por ahí estar en la cocina, salirme de la cocina porque lo veo que se estaba mandando una cagada. No, no, acá él viene a aprender. Bueno, vos sos el cocinero y nada más. ¿Me parás? O sea, me vieron que salgo de la cocina, que me voy para el lado donde estaba Donato, me agarra uno de los dirigentes y me dice, no, no, no sos el papá. Dice, acaso sos el cocinero. Andate de vuelta para allá porque si se está mandando una cagada tiene que prender el sol. ¿Listo? ¿Tuve que cerrar la boca? Sí. Y listo. Ay, Dios, qué fuerte. Iván, ¿qué te enamora? ¿Qué me enamora? Mi familia, ¿es muerto también? La pasión que te genera esa pasión de la vida. ¿Tu familia? Sí. Sí, mi familia. la mejor dupla Paula y Donato. Sí, la mejor dupla. Los dos hacen tu equilibrio. Exacto, sí. Donato los equilibrio a mí y a Paula, mejor dicho. ¿Sí? Sí. Ha habido veces que por ahí estamos teniendo un roce con Paula y viene Donato y se dejan de pelear y nosotros dos quedamos duros, estáticos. Por ahí no nos estábamos peleando, estábamos teniendo un roce, pero nos estábamos peleando. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se enteró de los que estábamos hablando nosotros? Está todo el Diego en el oído parado. ¿Tu hijo te enseña? Sí. Sí, sí. Me ha enseñado técnicas de relajación, también que le han enseñado en lo de celeste por ahí. Sí. O sea, me ha enseñado a reflexionar también conmigo mismo que es una de las cosas que le enseñó celeste que le hace pensar o le hace tratar de pensar tres soluciones diferentes. Que eso también me lo había hecho una psicóloga una vez y también lo dice. Que por ahí, para algo que tenés o algo que tenés una duda con una persona o tuviste una discusión, en vez de agarrar y contestarle lo primero que te sale por la boca que es por ahí decir alguna cosa que no le va a gustar al otro. Un improperio tipo en L. Exacto. Es pensar tres cosas diferentes que podés contestar. Plan A, B y C. Exacto. Y Donato me lo hizo recordar últimamente y viene funcionando hasta ahora. ¿Te viene funcionando? Sí, sí. O sea, estoy mucho, es más, bajé mucho, le saqué mucho el pedal al acelerador. Antes iba a Poldo, o sea, por ahí me decía tengo que trabajar y trabajaba todo el día hasta las ocho de la noche y llegaba y seguía por ahí en la cocina porque por ahí no estaba la comida y ya empezaba a arrancar la motoneta y no me daba cuenta yo. Entonces agarré y estoy más relajado ahora. No puedo hacerlo, no lo puedo hacer y listo, ya está. Veré cómo lo se lo hizo. Estás en una etapa de disfrute entonces porque cuando uno baja tiene ese privilegio de poder disfrutar de todas estas cositas pequeñas que suceden a nuestro alrededor. De repente de compartir como vos decís el hecho de cocinar algo con tu hijo. Exacto. Sí. O de preparar un jugo, eso sea cualquier cosa. O de verlo cómo hace café. Ahora está algo que sabe hacer café solo y va y hace café cada rato. Hace café y café y café. ¿Te gusta verlo? ¿Oscervarlo? Sí, obvio. Está buenísimo. O sea, lo único que me da cuiki todavía en la cocina es cuando estoy haciendo algo frito. Ah, bueno. Sé que el aceite no te perdona. Nada, sí, sí, sí. Hago lo mismo con Gabriel. No te acerques o cuando vengo de las compras, viste que ahora tenemos que desinfectar todo. No te acerques a la bolsa de los mandados. Sí, no, obvio. No te acerques al aceite. O por ahí, o tener que decirle al rato por ahí cuando vengo, vine a hacer un laburo o algo, que él viene siempre a gaste un abrazo para, para, para. Y tenés que limpiarse todo y se queda esperando así con los brazos abiertos y cuando terminás todo bien y te abraza. ¿Vos sabés que yo también era mucho, bueno, Gabi también es mucho del abrazo y últimamente con esto de la cuarentena me pasó que, claro, yo siempre vivía muy acelerada por el tema de mi trabajo y todas las cosas, ¿no? Y de por ti la hiperactividad de uno, ¿no? Entonces venía y te daba el abrazo y ahora dejo todo por darle el abrazo. No me pierdo ningún abrazo, te juro. ¿Lo viste? ¿Viste que está rico? Qué necesario. Antes sí, por ahí también, venía de laburar, qué sé yo, venía con las cosas, para, para, ahora te doy. Y ahora no, ahora no me importa nada. Dejo todo, termino de limpiarme, y si me quiere quedar abrazándome un rato largo, me queda abrazándome un rato largo. Qué lindo. ¿Cuántas cosas se intercambian ahí? El abrazo es el refuerzo positivo por excelencia. Yo, yo, a Donato, jamás le tuve que decir, me das un abrazo, él viene y me lo da solo, y si yo quiero darle un abrazo, voy y se lo doy. Jamás. El abrazo reconstruye, reconstruye todo y sana. Exacto. Vos sabés, Iván, que a mí me pasa algo con tu historia, me pasó algo con tu historia, porque yo soy de asociar símbolos con historias de vida. Es algo muy loco, pero bueno, lo tengo desde chica esto. Y a veces lo digo y a veces no, pero bueno, cuando conocí tu historia, me pasó que lo relacioné con un símbolo que me es muy familiar, que es el hombro. El signo hombro, el símbolo del hombro. ¿Sí? ¿Lo conoces? Bueno. Sí. Que aparte, bueno, en mi caso es conocido porque, bueno, trabajo con eso, entonces me resultó muy fácil poder asociar tu vida a lo que significa el hombro. Y lo hice, lo asocié en cuatro puntos que me gustaría contártelos. Claro. El hombro es el camino hacia uno mismo. Ajá. Es el camino al encuentro del ser interior. Y en tu vida me di cuenta que muchas veces pasaron situaciones como para sacarte del camino. Y vos siempre volviste. Ajá. Por ese punto lo asocié. Siempre volviste a ese camino. Después, el hombro también tiene es el estado del sueño o vigilia. Ese sueño que te permite estar dormido pero consciente de lo que pasa alrededor. es decir, tenés los sentidos más activados que nunca. Ajá. También lo relacioné con situaciones de tu vida. Y después también el estado del sueño, ¿no? Es ese estado que estamos profundamente dormidos, ¿no? Para no darnos cuenta de todo lo que nos pasa alrededor. Para que nada nos detenga. Ajá. que nada interfiera en nuestro camino. Y también lo asocié con el estado de ignorancia. Ignorar lo que realmente somos. Ajá. y alejarnos de eso. Sí. De lo que en realidad somos, ¿no? Y bueno, y la verdad es que me di cuenta que por todo esto vos sos un tipo que sabe lo que pesa el dolor. por eso elige seguir luchando. ¿Me equivoco en algo de eso? No. En nada. Bueno. En nada. Es así. ¿Tenés un caparazón? Es como te dije la otra vez. Soy una tortuga. Tengo un caparazón pero por adentro soy blandito. Sabés lo que es el dolor por eso seguís luchando. Exactamente. No tenés que mirar para atrás. Se va a cortar, ya nos están avisando. Iván, gracias por brindarnos todo esto y gracias por darme esta posibilidad. Dale, gracias a vos. Te quiero, Iván. Nos vemos.